Dos, uno, dale, dale Dice quién es, si sale el flex en su precito No sé si eres un precito Estoy en el principio, tú leyendo, principito Principito, mano, comienzamos y eres saco un pito Saco un pito, hermano, tu sangre ya salpico Leyendo al principito, me dice niñita Pero este rapper, claro que es finita Soy el principito, salvando siempre a la rosita La rosita, yo no salgo a esa rosita El Majin Buu, era, se convirtió en una bolita Soy Bequito, hola, Arcata, ¿en qué estás? ¿Tienes palaguitas? Palaguita, hermano, y este es la neta Ey, hermano, soy el principito, paro, pisando planetas Ey, hermano, en esto ya se estrella Yo piso planetas y en todo se jodió Oh, Arcata, te estoy hablando, no seas pendejo Te estoy diciendo si tienes laguita porque hay revivición Y dos veces te vas a estar inscribiendo Te vas a morir y vas a estar como pendejo Te voy diciendo, son cinco sodio Son para el taxi, ni cagamos El Casi, el Pinao, este huevón Ey, hermano, mira, no respeto a ti el patrón Ahora sí se acerca, oye, triste maricón Yo soy triste, hermano, porque se ha muerto Corbachó Última Corbachó, yo te mato en Cotuno A Corbachó, Corbachó Mano, escarabajo, Bobachó Boba no Hermano, no importa, te es una boba, ¿no? Una bolbosa, guba, no importa, a ti con uva de medio Yo, hermano, mira, pero bueno, dale acá A la mitad de la bababa yo Y poquita de mierda, ¿quién me gusta? El hermano en la punta Corbachó, hermano, el que gobernaba Rusia Tiempo, gente Déjame, déjame, déjame